¡Largaron el premio Wildstar! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 5, Wenchul, exitoso, saca ventajas sobre el número 4, Candy Delfín, abierto, viene avanzando el size de Taquito. Recordado de los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 5, Wenchul, exitoso, acciona con menos de un cuerpo de ventajas sobre el número 6 de Taquito. Se viene arrimando el 7, Dom Illiam, más abierto, carga el número 15, Fullmaker, la quinta posición para el número 4, Candy Delfín. Abierto, viene avanzando el número 8, Fair Placer, pasan por el poste de marcatorio de los 800, los participantes de la octava, vuelcan el codo, van a azar su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, Wenchul, exitoso en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el size de Taquito que lo viene emparejando. Abierto, cara el 7, Dom Illiam, desde el fondo lo viene haciendo el número 15, Fullmaker. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el size de Taquito en la vanguardia, accionando con ventajas sobre el 7, Dom Illiam, abierto el 15, Fullmaker. Desde el fondo carga el competidor número 12, Tiny Day. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, abierto, pasa a comentar la prueba, el 7, Dom Illiam, saca ventaja sobre el número 6 de Taquito, por dentro carga el número 12, Tony Day, cerca lo viene haciendo el 3, Stay With It, más abierto el 15, Fullmaker, pocos metros por el disco. Sí, pero el 7, Dom Illiam, con apreciable ventaja sobre el 15, Fullmaker, que pasa al segundo puesto y cruzaron el disco. ¡Oh!